Este fue el maquillaje de uñas que me hice hoy Me pareció muy muy bonito Es muy sencillo de hacer Luego les voy a enseñar como se hacen estos decorados de uñas Utilicé un smart de jambal Que se llama Royalty Y utilicé este otro smart de jambal Que me encanta, me parece fabuloso Que se llama Ay, ahí no se enfoca bien el nombre del esmalte Se llama Naranja Asiático Son dos colores espectaculares que combinados Originaron este hermoso diseño de uñas Espero les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video